Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré Eres tú la mujer que me hace feliz Me cura el dolor, mi otra mitad Es una adicción y yo quiero curar Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Mami dame un poco de lo que tú tienes Mami háblame claro, dime que tú quieres Me doy un beso, me suben los decibeles Ella es mi superhéroe, tiene poderes Mi superestrella, me doy un beso y dejo las huellas Desde ese día me muero por ella Prepara la paella, abre la botella Dentro de la casa, su brillo destella La reina de mi castillo, caminando por el pasillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo, ya tengo el anillo Es muy sencillo, si fallo le pido perdón y me arrodillo Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Oye, esto hace que yo me enamore Olvide las otras flores Que tengo de mil colores Ninguna florece como tu alma Estoy solo pero con todo No te me escapa ni aunque este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria que se grabe Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Somos locos, a que no te atreves Haces conmigo todo lo que dices que no debe Lo que tengo es una nota que hace que me eleve Que me durará forever Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera Lo que pesa mi chequera vale Más que bailar contigo un vallenato Tu boca me intoxic No tuve que buscar a la proxy Supiste no que me sin el boxing Avanza, dame la cura para caer en tu sobredosis Rápido marqué, sigue tiguenar y ya quitaba de Oh si Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Que eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Digo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti, no hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Digo en la luna por ti, siento mil cosas por ti, no se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti, estoy sintiendo por ti